¡Suscríbete al canal! Recuerdo suscribirte a este canal, activa la campanita si aún no lo has hecho, si es la primera vez que me estás viendo Sígueme en mis redes sociales, facebook.com diagonal acordeón imperial Te invito a que escuches mis temas inéditos que están aquí en el canal Uno se llama Guapango el Corsario Negro y el otro, Carta al Cielo Estaré encantado de que los escuches, me dejes una reacción y un comentario y los leeré con todo gusto Bueno, así que sin más por el momento, vamos a comenzar Ahí está, vamos a estar trabajando en un acordeón de mi Tono de La Es el tono original La canción está grabada originalmente en un acordeón de La en el tono de La Los Tigres del Norte ocupan un acordeón afinado en tono de La Mayor Si tú tienes un acordeón de Fa con estas mismas pisadas, tú vas a estar en el tono de Si bemol Y si tienes un acordeón de Sol, vas a estar en el tono de Do Ok, vamos a ver qué tal nos sale Está grabada con un acordeón de 5 registros, si tienes 5 registros, pues utilízalo El máster o el bandón, el que más prefieras Si no tienes registros, no pasa nada Puedes utilizar el clarinete Puedes tocarlo octavado Ya nada más es cosa de que tú busques la octava No está difícil Pero se toca en notas sencillas Ok, vamos a ver qué tal nos sale Ahí lo vamos a dejar Ya saben, por derechos de autor Ahorita pues lo vamos a hacer lento para que lo aprendan ahí en casa Vamos a hacerlo Dentro Si no tienes acordeón con registros, toca el octavado Ok Si tienes alguna duda, regrésale al video Para no hacerlo tan largo Adornos, pues no lleva muchos La música del medio es igual Ya nada más queda por hacer el final El cual es muy sencillo Escala del A en retroceso Y final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!